Nos acompaña Juan de Villafranca, él es el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias. Te saluda Rogelio Varela. Rogelio, muy buenas tardes. Qué gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia. Juan, pues coméntanos cómo perciben en la industria este anuncio por parte del presidente y del secretario Alcocer. Pues mira, yo diría en primer lugar que se habló de corrupción. Yo lo que diríamos nosotros es que si hay gente que haya actuado mal, pues que se le sancione y en un momento dado se le penalice. Por otro lado, pues somos una industria robusta, queremos ser parte de la solución. Y si en un momento dado el esquema se quiere cambiar, pues estamos abiertos siempre y cuando lo conveniente es que haya un piso parejo. Y que la industria farmacéutica mexicana tenga la misma oportunidad y no nos pongan en una situación de desventaja frente a los extranjeros. Si se compran 100 pesos de medicamentos al exterior, ese dinero se convierte en divisas y se pierde. Si compran esos 100 pesos a la industria que está establecida en México, se traduce en empleos, en impuestos, en pagos de seguro social, en proveedores. En fin, creo que las diferencias son enormes, pero estamos en la mejor disposición de poder colaborar con lo que se requiere para el país. Claro. Juan, ¿qué riesgos habría para el sector salud si se cumpliera este mandato de que el 80% de las compras consolidadas se realicen fuera de México? Pues mira, el riesgo sería una pérdida de soberanía en materia de salud, donde se generaría una dependencia absoluta de fuera. El presidente ha sido un fiel defensor de la soberanía nacional y si en un momento dado se compra todo de fuera, pues perdemos esa soberanía. Si en un momento dado no llegan el producto a tiempo y en forma, pues habría un problema de desabasto, puede haber un tema de precios. Y aquí lo que pedimos es que podamos nosotros competir de manera abierta, transparente. Es una industria limpia y es una industria que está establecida. Hay muchos empleados, tenemos ahí cerca de 90 mil empleados, la mayoría son mujeres muy calificadas que se han estado preparando. Entonces, lo único que pedimos es un piso parejo y si hay alguien que haya actuado mal, que haya habido corrupción, pues que se le acuse y que se le sancionen, así de fácil. Sí. Juan, otro de los pronunciamientos va en el sentido de que sea la ONU o un organismo afiliado a las Naciones Unidas el que lleve a cabo estas compras. ¿Qué tan robusto está este esquema de compras por parte de estas entidades de la ONU para poder surtir de medicamentos a México? Mira, hasta donde yo tengo conocimiento, bueno, está por un lado la organización Panamericana, que manejan ciertas compras de medicamentos muy limitadas, donde piden siempre un pago por adelantado y luego se tardan en entregar. Por otro lado, está la UNOPS, que es un organismo especializado en Naciones Unidas que tiene la sede en Dinamarca, que ellos básicamente han dado asesoría y consulta a países en desarrollo, están básicamente en algunos lugares muy fuertes programas que tienen África, donde ellos dan asesoría para decirle a los países cómo hacer licitaciones apoyados para proyectos de infraestructura, pero no manejan compras directas. Entonces, yo no sé también el tiempo, porque esto, llevar la burocracia internacional es lenta. Entonces, en lo que se llevan a cabo este tipo de acuerdos, si se implementa, pues por otro lado, llevaría muchísimo tiempo y no sabemos qué tan efectivo sea. Ahorita hay una demanda de medicamentos y no puede haber desabasto para los enfermos que no pueden esperar. ¿Y cómo estamos en la parte de los tiempos? Sabemos que es un proceso donde se tiene que planificar, donde los laboratorios cuentan con los stocks, pues los que realmente se demandan, no producen de más para ver quién se le ocurre hacer una compra eventual, como parecería. Esa es la intención del gobierno de México. Mira, Rogelio, tienes toda la razón. Ningún laboratorio en el mundo fabrica medicamentos para tenerlos en stock, porque una vez se fabrica el medicamento, se empieza un proceso de que caduca a los dos años. Por otro lado, no se sabe qué es lo que, cuáles son las condiciones de etiquetado, de presentación. En fin, no es, es algo complejo, ¿no? No es lo mismo. Si estuviéramos comprando gasolina, pues va y se compra gasolina en cualquier lugar, se pone en un buquetanque y se trae y se pone en el coche. En el caso de medicamentos es distinto. Y ahora, con la pandemia, la materia prima, que el 90% de la materia de la sustancia activa para hacer medicamentos en el mundo, no solamente en México, provienen de la India y de China. Y ahorita, con la pandemia, los tiempos de entrega de ellos se han retrasado. Entonces, sí, se requiere planeación, como bien apuntaste. Y estamos hablando de que si se da una orden para empezar a fabricar un medicamento el día de hoy, en cualquier lugar del mundo, estamos hablando de por lo menos cuatro meses, cuatro o cinco meses, para que se tenga el producto final. Entonces, la planeación juega un papel fundamental. Si hay planeación, va a haber abasto, se pueden bajar los precios. Y aquí la industria farmacéutica mexicana está en la mejor exposición de ver cómo podemos nosotros ser parte de la solución y de las necesidades que tiene el país. Claro. Y Juan, ¿y con quién estarían dialogando? ¿Quién sería el interlocutor? Pues mira, nosotros estuvimos en muy buen diálogo con la Secretaría de Hacienda, con la anterior oficial mayor, con aquel buen rostro. Actualmente no hemos tenido eco con la actual oficialía mayor. Y la verdad, no está todo claro quién sería el interlocutor. Está la oficialía mayor, está el seguro social, está el Insabi, está el Issste. Y nosotros estamos abiertos a dialogar y hemos mandado mensajes en ese sentido. Tenemos de la capacidad instalada, se utiliza un poco menos del 60%. Y si se utiliza el total de la capacidad instalada, se puede cubrir el 90% de los requerimientos de medicamentos del país. Claro. Y con precios, digamos que interesantes para el gobierno, ya que no tendrían que pagar un flete para traerlos de Argentina o de India o de algún otro lugar. Así es. Y además, no solamente es un tema de precio, es un tema de calidad. Y en un momento dado hay que cuidar mucho que se cubran con todas las normas sanitarias. En México tenemos un estándar muy alto que ha fijado la COFEPRIS, que nos sigue fijando a todos los laboratorios. Y es un estándar reconocido a nivel internacional que ha logrado la COFEPRIS. Entonces, esto da garantía de sanidad, de que los medicamentos funcionan. Y entonces, es una cosa que se tiene que cuidar, porque imagínate que traigan, por traer medicamentos baratos, traigan medicamentos que no cubran o que no sirvan, pues sería gravísimo. Claro, sería una auténtica tragedia. Juan, pues muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Negocios en Imagen.